¿Qué hace un ministro? O sea, una persona que sirve a Dios, una persona que recibe palabra de Dios, recibe presencia de Dios para darla a otros, bien sea en la iglesia o en la casa o en su vida personal o en donde sea. En mi caso, yo después de hacer algo de deporte o lo que sea, o me alisto, abro la palabra de Dios y le pido al Espíritu Santo que me hable. Trato de adorarlo con los instrumentos musicales para inspirarme a conectarme con el cielo. Entonces, esta es la parte más importante de un ministro. Tiene que tener relación con Dios. También la Biblia dice, si hubieran estado en mi secreto, le dice a los profetas, hubieran oído las palabras de mi boca y las habrían hablado. Trato de ser como un radar que siempre está capturando la señal del cielo. Y somos contratados por la iglesia básicamente para tres cosas. La primera es para buscar a Dios, pero también en lo que es el trabajo ya de oficina, cumple la segunda parte de nuestro trabajo, que es disipular a los otros miembros del Ministerio de Alabanza, que son del equipo de los voluntarios. Entonces, yo tengo a cargo algunos guitarristas y cantantes, y mi trabajo es preguntarles cómo están, cómo están sus corazones, por qué están pasando. Digamos que una labor pastoral, pero también una labor musical. Y la tercera parte de nuestro trabajo es arreglar canciones. Entonces, componer todo lo que tiene que ver con suplir toda necesidad musical de la iglesia. Entonces, la pastor nos llama a componer. Ella nos saca su libro de devocional, lo que Dios le habla, y con eso dice, bueno, tengo una canción, y nosotros nos reunimos y componemos esa canción. Luego sigue el proceso de arreglos, que es traer la composición y ponerle ya música, o sea, musicalizar todo súper bien. Dentro de una de las tres partes de nuestro trabajo está estudiar nosotros el instrumento que cada uno tiene. Esto es espectacular porque dentro del trabajo se nos permite seguirnos capacitando musicalmente. Entonces, tenemos clases con profesores, tenemos simplemente horas de estudio para los rudimentos normales musicales, tenemos tiempo para aprender partitura, para aprender obras de música clásica, para aprender diferentes géneros musicales, jazz, rock, pop, lo que sea. Y estamos aquí en todo lo que pasa detrás de lo que ustedes ya ven todos los fines de semana y miércoles, que son los servicios del lugar de su presencia. Entonces, este es un tiempo especial porque como grupo aprovechamos para así, para ensamblar musicalmente, y es algo importante, pero también para conectarnos con Dios y darnos cuenta cuál es el camino que Él quiere esta vez para la iglesia y para nosotros. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos así en la pura carne, en los sentimientos que no se pueden negar inherentes a todo ser humano? Pues nervios. Y simplemente tratamos de descansar en que ya Dios toma el control ahora sí. Nos imaginamos que estábamos en el lugar secreto y que no hay nadie y solo Dios y nosotros. Ahí en las sillas no hay nadie sino solo Jesús. Y Jesús está orgulloso de nosotros, Jesús está feliz de vernos ahí. Y nosotros tocamos para Él, cantamos para Él. Es especial. Yo amo este trabajo, amo la responsabilidad que Dios me ha entregado. No me considero 100% digno de, creo que la misericordia de Dios es impresionante, pero también algo tuvo que haber visto Dios bueno en nuestro corazón para poder usarnos. Así que es emocionante. Chévere, ¿no? Oh, yeah. Se podría hacer un fluido de eso. Podría ser un fluido. ¿Está chévere? ¿Otra? Cantemos.